Llegamos al tercer video de la Feria de Ciencias, Expo Maní. ¿Quién va a hablar del Expo Maní? Ahí está. ¿Cómo le va? Bien. Acá contando. ¿Qué han hecho el Ipapu? Hemos hecho el Maní. Primero visitamos Gastaldi. Ya lo que nos contaron, cómo se terminó haciendo esto. Y luego empezamos a hacer nuestras propias empresas. Primero hicimos la pre-limpieza, que significaría limpiar, sacar de las cosas que no son maní, del maní, que llega de campo. Luego, después el maní terminó así. Y estas serían las cálcaras. Y esto sería la basura. Luego, creamos nuestros propios logos. Ahí se ven los nombres de las empresas. Y luego nos pusimos manos a la obra y realizamos todo esto. La industria general de esa conduce una gran cantidad de maní a Gastaldi, por ejemplo. Proveniente de los campos de la región. El problema es, ¿qué se hace con la industria con toda esa cantidad de maní que llega a ellas? ¿Qué se hace? Nuestra hipótesis. La hipótesis es que en las industrias limpian y preparan el maní que llega del campo para que lo podamos comer. Y luego nos pusimos a trabajar, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Conseguimos maní como llega del campo en la industria de Gastaldi Hermanos. Y comenzamos nuestro propio trabajo. Creamos empresas y realizamos el proceso productivo del maní confitería. Elaboramos un producto a partir del maní perine. Y bueno, ahora vamos al análisis de los resultados. Bien. La realización del proceso productivo de manera artesanal es más lento que las industrias. En las industrias se utilizan maquinarias que permiten realizar el proceso de menor tiempo y obtener mayor cantidad de producto. Conclusiones. Nuestra hipótesis resultó válida. En las industrias locales se procesa el maní que llega del campo para obtener maní confitería. Que es lo que luego se elabora el producto con el que podamos comerlo. Y ahí se ven las imágenes de los chicos que estuvieron trabajando en casa con un adulto responsable. Y empezaron a hacer maní salado y maní perine. Ahí están los que hicimos nosotros. Ahí hicimos maní salado, maní perine. Hicimos carpetas de imágenes. Este es de mi grupo. Pueden verlo si quieren. Se puede ver. Felicitaciones chicos. Gracias. También en el colegio hicimos otra expo maní que vendimos maní al colegio. No, no. No. Bueno. Y este es el fin del proceso. Fuimos a gastarle e hicimos todo lo que contó Franco. Gracias. De nada. Gracias chicos. Ahí está expo maní cuarto grado del Ipapú. Gracias chicos. Gracias chicos. Sí, de la naturaleza. ¿Son los guardianes de la naturaleza? Sí. ¿Qué significa ser guardián? Que protegemos a la naturaleza. Hoy hace falta la protección, ¿no? Sí. ¿Cómo la protegerías a la naturaleza? Eh, sacar a las plagas para que no, como a la hormiga, las orugas las sacamos para que no coman las plantas. ¿Qué más? Vení, te toca. Son de la zona rural, ¿no? Sí. Mariano Moreno. Y así tenemos mucha naturaleza. Sí. Ajá. Hasta ahí caminos abandonados. Ahí caminos. Caminos abandonados, último momento. No, dos. Mucho, pero no. El camino que vamos siempre es por ahí, ¿no? Por ahí no. Cache está medio lindo, desde eso está lindo. Hablamos, caminos. Y aquí, para ahí. Y también hablamos. También hablamos que es una plaga. ¿Qué es una plaga? Son especies que son venenosas, hormigas. Son hormigas y plantas. Hacen mal, ¿no? Sí. Hay que protegerse bien con máscara, lente para cubrirse los ojos, guantes, botas, traje especial, casco para que no te cubra mucho. Yo me acuerdo, es el camino, yo me acuerdo, el otro camino es, el otro camino es, ¿qué es? Humano. Pobre Bengolí, es feo. Es un genio. Bueno, guardianes de la naturaleza, todo un personaje. Hola, profe. El azúcar de tu bebida. Acá estamos viendo el azúcar de tu bebida, otro stand. Hola, del IPEA, ¿no? Comenta un poco el azúcar de tu bebida. Sí, nosotros estamos viendo el pecho de la bebida, cuánto azúcar contiene nuestra bebida, de las cocas, los jugos. Nosotros, esto surgió de un trabajo que estábamos haciendo. La hipótesis que nos concluimos fue que el agua no posee azúcar, el pecho es la gaseosa y los jugos es muy ácido y es por eso que nosotros usamos mucho azúcar en esto. Por ejemplo, nosotros acá hicimos una... ¿Quién tenés vos? ¿Ah? ¿Quién tenés? Yo, 14. Y sabés tomar gaseosa, ¿no? Sí. Y ahora cuando estudiaste esto te diste cuenta que a veces el exceso no es no tomar, es el exceso. Sí, 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 me diste mucha cuenta. Por ejemplo, acá nosotros hicimos un análisis, esto fue lo que quedó, de la Pepsi, que es muy malo. Uy, a Pepsi no le gusta esto. Pues esto, y lo que quedó en la Coca. Coca, no te puedo creer. Bueno, gracias chicos. De nada, chao. ¿De qué años son? Primero C. Primero C, gracias chicos. Primero C, ya llevamos 6 minutos 37. Palabras llenas de historia. Hola chicos. ¿Quién va a comentar sobre las palabras llenas de historia? Yo. El tema elegido para la Feria de Ciencias surge del proyecto Los Superhéroes. En este proyecto aprendimos acerca de los mitos, sus características, las diferencias con otro tipo de textos. Investigamos sobre diferentes personajes mitológicos y cada uno expuso lo que había trabajado. ¿Te gustó a vos trabajar en esto? Sí. ¿Hablaron de los libros? ¿Qué hablaron? ¿De los cuentos? En unos cuadernos pusimos todo lo que habíamos investigado y fuimos... ¿Hicieron un resumen? Sí. No, no sé, pero... ¿Un mitológico también? Investigamos allá en la sala de computación y entonces lo poníamos acá. Todo lo de los mitos y entonces estos son todos los cuadernos. ¿Qué grado son ustedes? Secto. ¿Ya terminan ya? Sí. ¿Te gusta venir al cole? Sí. Bien. ¿Descubrieron mucho? ¿Es lindo leer? Sí, por ejemplo, hay palabras que nosotros usamos que... Que tienen que ver con la mitología. Que tienen que ver algo con la mitología griega. Como... Talón de Aquiles, este es mi talón de Aquiles, esta comida es afrodisíaca, esas palabras que tienen... Que aprenden mucho leyendo. Sí, un montón. Gracias, chicos. De nada. Ahí están, palabras llenas de historias. Seguimos y con este terminamos el tercero o cuarto video, no me acuerdo qué nombre era. Gracias, chicos. Guárdame, no, no tenés el bolsillo. Ahí está. Gracias, eh. Un organismo que rompe... Hola, chicos. Disculpen. Gracias. ¿Qué es un organismo que rompe? Nosotros hicimos una reacción de Biuret que se llama... O sea, Biuret que es con dióxido de sodio y sulfato de cobre que mostraba un coágulo de proteínas que era de color lila. Después, cuando ingerimos un trozo de huevo, pasa al estómago, o sea, forma parte del bolo alimenticio. Pasa al estómago, donde se estimulan dos tipos de células. Las parietales producen ácido clórico y las principales producen pepsinógeno. Después se combinen y forman pepsina. Y después rompen algunas proteínas en aminoácidos. Un organismo que rompe... ¿Qué es, por ejemplo, que se alimenta mal? No, nosotros... ¿La proteína del huevo? Nosotros investigamos sobre las proteínas del huevo. Ah, las proteínas del huevo. ¿Y en dónde está la proteína? En la clara. Así que hay que comer más huevo. Sí. Pero cuando lo haces, o sea, huevo no hervis, se le van un poco las proteínas, o sea, queman las proteínas. No hay que hervirlo. Claro. Gracias, chicos. Impresionante el trabajo que han hecho. Y ahí está lo que están repartiendo, el huevito. Aquí está la proteína y es la reacción de víboras. Gracias, chicos. Un organismo que rompe...